Esclava para la libertad Tú me llamas por mi nombre Enamorada de tu voluntad Salvador de los pobres Aquí estoy con toda mi fragilidad Dispuesta a seguirte hasta el final Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y pedir sin cesar este amor Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y adorarte con mi vida y con mi voz